Amigos de Ultradeportes, en el Parque Alberto Romo Chávez, la Liga Mexicana de Béisbol ha regresado a Guascalientes, los Diablos Rojos del México recibiendo la visita, fungiendo como locales de los Olmecas de Tabasco. Vamos a ver cómo se pone esto. Muchísima gente gran entrará en el parque y vamos a ver la cápsula del béisbol de los Diablos Rojos del México y con esto comenzamos. El Parque Alberto Romo Chávez lució sus mejores galas para recibir nuevamente al béisbol de la Liga Mexicana. Los Diablos Rojos del México, por segundo año consecutivo, fungieron como locales ahora ante los Olmecas de Tabasco. Y la afición respondió, ¿y de qué manera? Al registrarse casi un lleno en la catedral de béisbol de nuestro estado. La afición disfruta del juego y del regreso al deporte de sus amores. Sería muy agradable que volvieran los realeros, porque es un equipo de tradición para toda nuestra afición. La prueba está aquí que el estadio está lleno. Sería muy favorable y ojalá y sigan viniendo más equipos. ¿Y las nuevas generaciones también están al pendiente y se dejan sentir? Voy a ver a los Diablos y a Tabasco. ¿Y a Tabasco? Oye, ¿y por qué vienes? ¿Te gusta el béisbol? Sí. ¿Desde cuándo? A ver, platícanos cómo te nació el gusto por este deporte. ¿Desde que nací? No, pues desde chiquito. Mis papás y mi abuelito le gusta, entonces. Ahí, desde ahí me nació el gusto. Y como el señor Wenceslao, ojalá algún día regrese el riel, para que el parque reviva y sobre todo la afición disfrute del rey de los deportes con el equipo de casa, los rieleros de Aguascalientes. Y con el marco de la porra oficial de los Diablos Rojos del México, llegamos al final de esta cápsula, en el retorno del béisbol de profesional aquí a Aguascalientes. Y los dejamos con la porra, porque así se escucha el ambiente. ¡Sí! ¡Gracias!